de las detenciones que son más de 16 mil detenciones en 46 días. Ojo con eso porque estamos hablando de un número bastante preocupante. Dos horas antes o dos horas después no cambia nada definitivamente en la relación de las detenciones. Siguen saliendo a la calle en el toque de queda. Vamos a ver cómo está el panorama. Dos horas prácticamente de iniciar el toque de queda. Carla Mejía, adelante. Buenas tardes. Gracias, Axel. Buenas tardes. Justamente como mencionas, dos horas antes del toque de queda. Son las cuatro de la tarde y ya varios conductores se están aproximando sus vehículos para sus hogares. Tienen todavía tiempo para llegar a casa para evitar que los capturen los agentes de la Policía Nacional Civil. Te cuento, Axel, hicimos un recorrido por la avenida Incapié. Habían bastantes vehículos en esa área. Luego pasamos por la zona 13, en lo que es Santa Fe, la Aurora. Y ahorita estamos pasando ya en la zona 12 para poder salir a la petapa. Como observan ahí, hay bastantes vehículos que están pasando por este sector. Siempre hay bastante complicación de tránsito en este punto porque hay varios que vienen de la zona 9, de la zona 13 y también lo que han decidido es pasar por este sector para poder incorporarse en la petapa, salir al trébol o al periférico, que es la ruta que nosotros tomaremos con Pedro Luis. En este punto, si ustedes observan el panorama, hay bastantes vehículos de este lado. Del otro lado, observamos que hay menos congestión vehicular, están pasando más libremente. Estos son los que van dirigiéndose a lo que es la zona 13. También pueden salir a la zona 10 en este punto. Pero así, la complicación en este momento, Axel, como tú observas ahí, nosotros vamos atrás de estos carros y hay que recordar que hay varios semáforos. Aquí estamos en la quinta calle y quinta avenida, donde es un punto difícil. Otra de las cosas que sucede acá es que a dos cuadras hay un punto donde pasan los vehículos y al momento que el semáforo está en rojo para pasar a verde, se quedan en la vía obstruyendo el paso de los que vamos en este punto ahorita, Axel. Pero así es el movimiento de los vehículos, también de algunos motoristas que están pasando por este sector. Bastante difícil para las personas que van a llegar a su casa, pero todavía tienen dos horas, Axel, para poder llegar a tiempo antes del toque de queda. Carla, definitivamente, observar estas imágenes, Carla, preocupa. Ayer pasó lo mismo, antier no digamos. Ahora estamos ya acercándonos poco a poco a un momento bastante preocupante, es decir, llegar al toque de queda. ¿Será que los guatemaltecos ya tomaron horario normal de labores y esto realmente las dos horas de las cuatro para las seis eran para que los guatemaltecos llegaran tranquilamente sin correr a sus casas? Pero estamos observando un congestionamiento muy grande. Estamos hablando del parque vehicular de un 90%, Carla. Así es, Axel. Varias personas nos preguntan qué está pasando, porque en lugar de disminuir los vehículos en las calles y que la gente también vaya caminando o circule por diferentes áreas, esto ha aumentado y les preocupa porque conforme van aumentando los casos en el país, se tendría que tomar más precauciones, por ejemplo, no salir tanto o evitar salir bastantes grupos del núcleo familiar, porque a veces van dos adultos, dos niños o un niño, dos adultos, cuando se les ha solicitado que por favor no lo hagan. Y así como observamos nosotros el panorama acá en la zona 12, así está en otros puntos, Axel, no únicamente en este sector, porque por ello es que nosotros nos trasladamos a diferentes áreas para poder verificar cómo está el tránsito vehicular. Y así es de esta forma que nosotros lo observamos y preocupa para los guatemaltecos porque sabemos que los casos van en aumento, Axel, y obviamente esto es delicado. Muy bien, Carla, estaremos al pendiente de más detalles, esperemos que los guatemaltecos agilicen el paso, sabemos que la lluvia está por presentarse en los próximos minutos, esto definitivamente no beneficia en nada para poder agilizar el tránsito y que los guatemaltecos todos estén antes de las seis de la tarde en su casa, tranquilitos, ahí muy bien, de salud y todo, pero lamentablemente si tenemos esta situación en otros puntos, sí preocupa porque estamos hablando de más de 170 personas detenidas de las seis de la tarde ayer para las cuatro de la mañana de hoy y esto nos refleja que tendremos otra cantidad similar de detenciones si no hacemos caso. Bueno, observemos acá la Calzada San Juan, tal y como le indicábamos, a la misma hora y por el mismo canal, si usted lo quiere ver de esa manera, a la misma hora de ayer, por TN23, le damos a conocer a usted estas mismas imágenes, Calzada San Juan, mire qué cantidad de vehículos, de dos y de cuatro ruedas, con dirección hacia el milagro, hacia Ciudad Quexala, hacia San Francisco, hacia la Florida, hacia la primero de julio, estamos viviendo un momento crítico ante la pandemia, ante la crisis del COVID-19, lo que recomiendan los expertos en la salud es quedarse en casa, pero si se da cuenta usted en esta imagen, lo menos que hacemos es eso, sabemos la necesidad de ir a trabajar, claro, lo entendemos, pero también sabemos que el presidente de la República dio dos horas más, después de las cuatro de la tarde, para las seis, para que usted no tuviera que estar en estas grandes colas, es decir, usted tendría que salir a las dos, tres de la tarde, lo más tarde, si lo quiere ver así, para retornar a su hogar antes de las seis de la tarde, una hora antes, pues suficiente, pero observe usted, y esto repercute hasta la Calzada San Juan frente al Federico Mora, y el Instituto, en la Zona 7, estamos hablando de una larga fila de vehículos que seguramente pasarán más de dos horas para que se pueda liberar, hay que tomarlo muy en cuenta, acá las autoridades de tránsito tienen que tomar estrategias para poder liberar rápidamente el punto, así como está este, estaba la Zona 13, está Bolívar Liberación, está la calle Martí, está la Aguilar Batres, está hacia Vía Nueva por la Vía Lobos, por favor, aceleremos el paso de manera preventiva, pero por favor, no lo volvamos a repetir, pueden quedar detenidos después de las seis de la tarde, y no es justo, por favor, el bolsillo, el dinero, hay que cuidarlo, también la salud. A ver, ¿cómo estarán los otros puntos? Jacqueline Blanco, Demetra, adelante. Así es, Axel, muy buena tarde, y como siempre, un gusto saludarle y poder estar con usted para compartir datos en relación al tránsito. También queremos hacer mención, ya que durante el transcurso de este día jueves nos han reportado diversas situaciones que también han generado tránsito lento, entre ellos, accidentes de tránsito. Uno de ellos nos informaron en la salida de la 35 calle, lo que comunica a la calzada Aguilar Batres, esto en la Zona 11, únicamente reportando daños materiales, pero se ve involucrado un vehículo de transporte pesado y un vehículo particular. Nos enfocamos en esta videocámara de la 13 calle y Atanasio, Zul, Zona 12, ya que hace apenas algunos minutos fue retirado un camión que obstaculizaba el carril derecho en dirección hacia el sur, sin embargo, ya se puede observar cómo inicia a mantener buena circulación en lo que comunica hacia el sector de la Zona 21, y posterior a eso, también muchos conductores que utilizan esta vía como alterna y poder llegar a la 53 calle, y posterior a eso, poder incorporarse al sector de Ciudad Real. Sin embargo, podemos observar otra de las videocámaras, de igual forma, para que pueda estar actualizado distintos puntos de la capital, siempre enfocados en otro de los sectores para que tomen en cuenta la séptima avenida, el tránsito que comunica a diferentes sectores, esto en la calle Martín, por cierto, ha mantenido afluencia vehicular, pero principalmente otras vías, en las 17 calles, son las imágenes que observamos del tránsito que comunica a la calzada Tanasio Tull, pero le vamos a mostrar otras imágenes para que pueda tener conocimiento que algunas vías principales, por cierto, durante esta tarde, han mantenido fuerte congestionamiento. También queremos hacer mención de otros accidentes que nos han informado, una colisión en el boulevard Vistahermosa, 16 avenida, en la zona 15, en sentido oriente, un vehículo particular y un motorista, afortunadamente, solo reportan daños materiales y ya los vehículos han sido orillados. Lo que ocurre en la avenida Petapa es 53 calle, como bien se puede observar y es que ha sido necesaria la implementación de carril reversible. Tenemos cuatro carriles habilitados en dirección hacia el sur. Vea usted cómo se mantiene fuerte el congestionamiento directamente en este sector, por lo que ha sido necesario agilizar mediante este carril reversible, el cual ya se está habilitando. Es decir, al momento se tiene completamente paralizado el tránsito que se dirige al sector norte para que lo tome en cuenta. Pues esta situación obviamente genera ciertos disgustos incluso con algunos conductores que se dirigen posiblemente al sector de la avenida Petapa en dirección hacia el norte, pero durante estos minutos se está agilizando. Cuatro carriles en circulación en dirección hacia el sur, agentes de la PMT ubicados en distintos puntos estratégicos y como siempre la señalización correspondiente para evitar que ocurra un accidente. Vamos a trasladar hacia el tránsito de vista hermosa en dirección hacia oriente hacia carretera El Salvador. De igual forma podemos notar como ya ha iniciado a mantener fuerte congestionamiento e incluso ya fuera de nuestra jurisdicción ya se ha habilitado carril reversible aproximadamente al kilómetro 12.5 al kilómetro 14.5 es donde se habilita un carril reversible para de igual forma poder agilizar el congestionamiento que es bastante notable en una de las vías principales de la capital y así pues usted pueda observar esto es en directo. Una situación que nos han informado en el Boulevard La Montaña Puente Las Cumbres zona 16 un motorista el cual fue atropellado en este caso el vehículo involucrado se dio a la fuga y nos confirman de que esta persona fue trasladada a un centro asistencial. También otra de las situaciones más recientes que nos han informado el conductor de un vehículo pierde el control y queda empotrado en un poste de concreto esto ocurrió en la avenida El Cementerio y 19 calles de la zona 3 en dirección hacia el sur afortunadamente únicamente se reportan daños materiales. Ahora nos vamos a trasladar hacia el sector de Boulevard Liberación Occidente también tome en cuenta que es uno de los lugares que presenta fuerte carga vehicular la lentitud que podemos observar y el efecto de esta circulación lenta ya llega aproximadamente al viaducto del Obelisco todo el tránsito que se dirige hacia el sector de la calzada Roosevelt Occidente ya ha iniciado a mantener fuerte congestionamiento usted lo puede notar en estas imágenes de igual forma por parte de la PMT ya se está trabajando en distintos sectores para poder agilizar la afluencia vehicular que es notable en distintos puntos de la capital otra de las situaciones que nos reportan avenida Incapié 18 calle zona 13 una fuerte colisión entre un vehículo particular y un motorista afortunadamente de igual forma nos informan que solo daños materiales pero hacemos referencia a que la persona quien conducía la motocicleta iba en estado de ebriedad de igual forma ya se ha coordinado con la Policía Nacional Civil para que pueda tomar este procedimiento ahora nos vamos a trasladar hacia la octava calle avenida Elena el tránsito que se dirige al sector del puente el incienso de igual forma se ha visto un tanto afectado y es que recientemente fue retirado un vehículo que se encontraba con desperfectos mecánicos en dirección hacia el sur en el puente el incienso lo cual afectó la movilidad vehicular generó tránsito lento y es por ello que podemos observar en estas imágenes cómo mantiene la circulación un tanto lenta lo que transita hacia el sector suroccidente sobre el anillo periférico lo que ocurre en otros puntos específicamente pues no podemos notar directamente la afluencia vehicular sobre la séptima avenida esto en el sector de la zona 8 o bien conocido como la avenida Santa Cecilia el tránsito que comunica a la avenida Bolívar que también es uno de los lugares que ha mantenido fuerte congestionamiento en dirección hacia el norte de igual forma en sentido hacia el sur para que lo pueda considerar otra de las situaciones que nos informan es que también durante estos minutos ya se tiene habilitado carril reversible en el sector del puente de San Cristóbal esto ya en jurisdicción de Misco ya se está trabajando de igual forma con este carril reversible para poder agilizar el congestionamiento que es bastante fuerte el tránsito que se incorpora hacia la calzada Roosevelt occidente podemos ver en estas imágenes directamente inicia a mantener muy buena circulación en este sector sin embargo la acumulación vehicular que se ha logrado observar sobre la calzada Roosevelt ya viene fuera de jurisdicción también algunos retornos que se encuentran ya en el sector de Misco en su momento podrían generar tránsito lento y en algunos casos es necesario efectuar el cierre para evitar que algunos conductores se queden obstaculizando incluso hasta en doble fila nos vamos a traslar hacia otro de los sectores directamente en zona 12 vea usted que al momento se mantiene una circulación totalmente aceptable aunque si hay afluencia vehicular directamente en este sector y principalmente la 14 avenida que es el tránsito que incorpora directamente a la avenida Petapa en dirección hacia el sur como bien ya observamos al inicio como mantiene fuerte congestionamiento en la avenida Petapa para que tome en cuenta pues esta situación del tránsito directamente desde la calzada La Paz que también ha sido otro de los sectores donde ha iniciado a mantener fuerte congestionamiento se está verificando constantemente y donde normalmente en ese sector suele haber un poco más de congestionamiento algunos vehículos que se les complica un poco el transitar directamente en el denominado gancho de Metro Norte pues algunos han presentado desperfectos mecánicos de igual forma se ha estado verificando se apoya de inmediato para poder retirar dichos obstáculos que también esto genera cierta lentitud en dirección a la CA9 Norte que esta es una de las vías alternas que se utiliza y poder llegar hacia carretera al Atlántico al momento así se mantiene la movilidad vehicular pero por supuesto que más adelante estaremos ampliando más detalles y actualizando cualquier novedad que pueda surgir recuerde somos un equipo y juntos logramos más continuamos con más aquí en TN23